¡Come on! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos más! ¡Dos más por ella! ¡Por la quinceanera! ¡Dos más! ¡Y con la bendición de Taita Dios! ¡Vamos a bailarla bonito, todo el mundo! ¡Eso! ¡Come on! ¡Y para Marquito y Amberla! ¡Oiga! ¡El duro de la cámara! ¡Sobrocillo! Nuevamente mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla ¡Come on! ¡Dos más! ¡Dos más por favor! ¡Por ella! De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvida a mi hermano, me dicen mis amigos Que hay que vivirá todo lo que haces sepa ¡Come on! ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! Hoy tomo para olvidarla ¡Saludos amigos por favor! ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! ¡Dos cervezas más! ¡Dos cervezas más! ¡Hoy tomo para olvidarla! ¡Saludos amigos por favor! Y con cariño Y con cariño ¡Vamos a bailar los dos al punto ¿ok? Sí Pegadito, pegadito ¡Dos más! ¡Dos más por favor! Y nuevamente mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada Las mismas mesas, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvida a mi hermano, me dicen mis amigos En esta vida todo lo que haces sepa Dos más, doce veces más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Dos más, doce veces más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Bailadito, favorito Bailadito, sabrosito Bailadito Y no te hacen los que quieran seguir bailando Levante la mano los que quieran seguir bailando Si no, nos vamos Alce la mano a todo el mundo Uno, dos, tres, vamos arriba Unito, uno, dos Nadie más no quiere bailar Con esta nos vamos Llega Rigo Sube, sube Cómo suena, cómo suena, cómo suena Y los máximos hermanos Así Y esa vueltecita Cómo mueve esa cinturita Y nuevamente mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla Dos más Que siga sufriendo Dos Dos más De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvida a mi hermano Me dicen mis amigos En esta vida Todo lo que se separa Dos más Dos de esas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Dos más Dos de esas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Y cadera 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 y cad Gracias.